Hola compañeros, aquí tenemos un candadito master, ahí lo tenéis, ese es su boca llaves, y bueno, vamos a intentar abrirlo, a ver si se deja, tensor de la caja negra, y ganzúa también de la caja negra, y bueno, vamos a ver. Suelto un pelín, no haya retrocedido alguno que estuviera pasado, y vamos allá, a ver si pasa por encima del primero. Ahí está, abierto. Bueno, pues ahí lo tenéis, un candadito muy majo, no son difíciles, pero son muy majos, bonitos los candados por fuera, y bueno, en fin, espero os haya gustado, y no olvidéis promover el lockpicking deportivo.